Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Residencial Miramar, en Zaragoza. Es un complejo exclusivo, a pocos minutos de Surf City. Tiene de terreno 372 varas y 190 metros cuadrados de construcción. En la primera planta tiene Cochera para dos vehículos Baño social Sala amplia con bar Comedor Cocina Área de servicio completa Jardín En la segunda planta posee Habitación principal con walk-in closet, baño y aire acondicionado. Dos habitaciones junior con aire acondicionado y baño compartido. Sala familiar La cuota de mantenimiento es de 80 dólares mensuales. El precio de venta es de 220 mil dólares. Para más información al 71 40 72 42. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.